Pero vaya Magadán, como tiene distribuido a todos, oye, no está luchando el fuego contra el Universo, está luchando contra Quince, de que se trata De ninguna manera la lucha, pero cuidado porque va al ataque Universo, ahí va sobre Careg, el referee está de espaldas, lo quiere con Martínez Martillo Negro, fue Martillo Negro Esto es un Martinete Brutal Atención, intenta el martillo, ahí está, ahí está, un Martillo Negro